Amigos, sé que estamos de vuelta, mi nombre es Robert Ospedales, bueno, tenemos varios tópicos en este video, el más importante y no desmeritando a los demás competidores, pero es el tema de Flex Lewis con esta situación, donde bueno, ya él confirma oficialmente que no va a competir este año, porque está esperando un bebé, bueno, ya vamos a llegar a ese punto y aquí arrancamos, estén pendientes, que son varios los tópicos, tenemos a nuestro amigo Ángel Calderón, Ángel, por cierto, ya está clasificado para el Mister Olimpia, acaba de sacar recientemente, hasta el momento que yo iba a editar este video, esta es la fotografía, donde bueno, ya muchos medios de comunicación, fitness, de cualquier tipo de idioma, principalmente, amigos, yo les voy a decir algo después más adelante, no quiero quitarle más espacio a Ángel sobre esta situación de medios de comunicación de fitness o culturismo de competencia. Ángel, bueno, ya ustedes bien saben que va con todo para este año en el Mister Olimpia, las expectativas de Ángel son buenas, él debutó hace dos años, quedó en el top 10, segundo año quedó otra vez en el top 10, pero mejoró las posiciones, entonces tenemos que entender que el chico cada año va mejorando más y de seguro este año lo va a lograr otra vez, tenemos que cruzar los dedos y vamos a esperar que haga ese top 5 que tanto deseamos. Aquí tenemos a nada más y nada menos, escuchen, lo voy a pronunciar, hice ahí una especie de práctica, Vlad, así mismo, Vlad, Suoruk, Ko, qué complicado este apellido, ¿no? Suoruk, Ko. Bueno, este chico, amigos, les digo algo bien interesante, con solo 25 años está a punto de competir en el Portugal Pro, estamos aproximadamente solo 7 días de ello, categoría abierta, evidentemente sufrió unos días atrás, así como una especie de sangramiento en la nariz, yo no quise poner eso, bueno, vamos a ser amarillista, amigos, y bueno, casi nadie lo publicó, por eso mismo, no vale la pena tratar de querer conseguir visitas o algo, porque el chico apareció en sus historias sangrando a chorros por la nariz, seguro se partió un vaso, eso ocurre a veces, no fue nada del otro mundo, se dijo que no se sabía si iba a participar o no en el Portugal Pro, pero sí, él confirmó que lo va a hacer. Ustedes vieron el poco de venas que tiene en las piernas, es bastante vascular. Vamos a ver qué hace este chico, es bastante joven y está con el equipo del Camel Crew. Aquí tenemos a nuestro amigo Flex Lewis, bueno, él ya oficialmente lo dijo, y es algo interesante que lo haya hecho, porque normalmente tenemos un culturista que se llama Kai Green, él nunca oficialmente dice que va a competir o no, y eso es algo que se debe agradecer con nuestro amigo Flex. Es evidente que no estamos imaginando esa situación, pero también es bueno que él lo diga. Ahora, supuestamente, yo, amigos, no sé si él vuelva, pero supuestamente él dijo que iba a volver en el 2022, eso fue lo que dijo en el 2020, que iba a volver en el 2021, y miren, aquí ya tenemos esta situación. Supuestamente dijo él que iba a buscar un bebé, entonces por esa situación se iba a alejar de las competencias este año, porque recuerden, él es Mister Olimpia de la categoría de 112 libras, pero al cambiarse de categoría, tiene que clasificar o recibir una especie de invitación. Ustedes recuerdan que el año pasado, él recibió una invitación, pero bueno, no pudo porque se complicó todo con una lesión. No sabemos realmente qué fue lo que sucedió. Sí, les puedo decir que él estaba en Colombia haciéndose un tratamiento súper costoso de células madre, pero es que nuestro amigo Flex, eso no tiene nada que ver, amigos, pero está también consolidado con sus negocios. Cuando digo que no tiene nada que ver, hay gente que tiene negocios, gana mucho dinero y sigue compitiendo. Pero en el caso de Flex, ustedes recuerdan que él era muy amigo de Dallas McCarver. Cuando Dallas McCarver fallece, había muchos rumores de que nuestro amigo Flex se iba a retirar. No sabemos si realmente él ya estaba, aunque él compitió después de la muerte de Dallas, pero recuerden que él compitió fue en la categoría 212 libras. Escuchen bien esto en el día en el 2018. Dallas murió en el 2017 y fíjense que qué casualidad después de esa competencia que él participó allí en el 2018. Supuestamente se iba a cambiar de categoría, pero no ha sucedido nada porque no ha hecho todavía ese debut. Vamos a ver qué es lo que sucede con nuestro amigo Flex Luis. Aquí tenemos a nada más y nada menos a Regan Grimes. Bueno, Regan Grimes es uno de estos nuevos culturistas prometedores en lo que es esto del físico culturismo en la categoría abierta, porque ustedes no sé si ya se han percatado esa situación. Los grandes líderes que vinieron allí posicionándose en los primeros lugares, unos ya se están retirando y otros se están poniendo viejitos. Y bueno, nuestro amigo aquí, Regan Grimes, según, amigo, yo cuando le digo a ustedes, según el juez principal, es uno de esas personas que se está esperando ser el relevo, pero no sencillamente el relevo por ser el relevo. Uno de esos donde va a estar peleando de seguro por un Mister Olimpia tarde o temprano. Puede suceder o no puede suceder. Yo le veo no solo lo del tamaño muscular. Si él se decía seguir creciendo, puede lograrlo. Pero algo que no termina de estar convencido con nuestro amigo Regan Grimes es sus cortes musculares, profundidades de él. También lo que podemos llamar nosotros el secado, la puesta a punto. Las veces que yo lo he visto compitiendo, va así, sube y baja. Y este es un problema donde en el culturismo, amigos, si ustedes no logran solventar esa situación, es complicado. Amigos, que ustedes puedan ver a un Regan Grimes peleando, en primeros lugares, al alto nivel. Hablamos ese top 5 de competencias importantes como el New York Pro. Vamos a hablar de las tres primeras competencias a nivel mundial en la IFBB New York Pro. Tenemos el Arnold Classic y también el Mister Olimpia. Este chico ya por lo menos consiguió su primer triunfo como profesional. Lo hizo en Rumanía porque hay personas que realmente no se habían percatado de ello, de que el chico, bueno, ya había clasificado. Y por cierto, me preguntaron, bueno, pero en qué momento lo hizo. Él lo hizo en Rumanía el año pasado, después que terminó la temporada en el 2020. Esa temporada terminó a más o menos como a mediados de septiembre. Y bueno, el chico se decidió en competir en Rumanía y ganó. Y bueno, ya tiene su pase asegurado. Ya no tiene más nada que hacer. Vamos a esperar que suceda en el Mister Olimpia. Pero bueno, lo cierto es que es una de esas esperanzas de la nueva generación. Se despide, como siempre, Rodros Peales con la señal de costumbre, paz y amor. ¡Gracias!